Se puede producir el hecho de que España vaya mal y Castilla-La Mancha peor. Se puede producir el hecho de que en España empecemos a respirar y aquí no. Estoy notando un agravamiento de la situación en Castilla-La Mancha, incluso por encima de los indicadores nacionales. Y por tanto, yo creo que al margen de arropar todos y remar todos en la misma dirección en España, ojalá y eso sea posible, desde luego en Castilla-La Mancha estamos en la obligación de intentar entre todos el mayor consenso posible. Y eso siempre, siempre depende de quien está a la cabeza, siempre.